Encontrarme alguien como tú Con esa sencillez que te caracteriza No ha sido una tarea nada fácil Porque tú eres única Convences a mi corazón que te ame por completo Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que cae del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Y que me hace soñar cada vez que me besa Y me pone a temblar Que me intimidan cada vez que me acarices Tú y nadie más Que satisfaces todos mis deseos En cuestión de pie Haces sentirme orgullosa Simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres como el agua clara que cae del cielo Te quiero por completo Te quiero porque quiero que me quieras Te quiero por completo Te quiero por completo Hacer sentirme orgullosa Simplemente si juntos nos ven Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser Tú eres mi razón de ser